¿Me vas a decir o no en qué me han quedado, papá? Habíamos quedado en que Dunoff me va a dejar participar mucho más en las cosas del colegio que en la parte administrativa. Me interesa, porque como dueño del colegio quiero saber un poco cómo es esto de manejar una institución educativa, desde ese punto de vista. Eso, eso. Y además le estaba pidiendo por lo de Andrade. Ah, lo de Andrade. ¿No le dijo Pilar? Ya está, lo ponemos como preceptor y listo. Lo solucionamos. Ah, Andrade. No, precisamente de eso estábamos hablando con él. Y Dunoff me decía que es absolutamente imposible. Y si Dunoff lo dice, que es la autoridad máxima. Pero si no sos el dueño, ¿cómo? Bueno, bueno, soy el dueño, pero un colegio es como un país. Hay respeto de poderes, si no la cosa no va. Imagínate que el presidente no se mete en el poder judicial, en el poder legislativo. Pero a ver, ¿cuál es el problema con Andrade Dunoff? ¿Por qué no puede ser preceptor? ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no? No, no, porque es un farsante. Y un farsante es un mal ejemplo para todos los alumnos de cuarto año. Explíquele lo que me estaba diciendo Dunoff. Sí, sí. Todos los integrantes de esta gran familia, que es esta institución, debe ser un ejemplo para el alumnado. Ah, y el caso de Andrade, bueno, justamente Andrade es un ejemplo de lo que no debe ser. ¿No es cierto? Eso es lo que usted me dijo. ¿Qué memoria, señor Gustamante? Exactamente con esa palabra lo dije. Sí, sí, sí. Vamos, bajen, bajen, rápido, vamos. Bajen, bajen, por acá, por acá, por acá. Bueno, ustedes están seguros de lo que van a hacer, ¿no? Sí, si no, no estaríamos acá. Bueno, miren que se la juegan, ¿eh? Si no se animan, todavía estamos a tiempo. No, 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 está todo bien. Yo estoy segura. Sí, yo también. Vamos, vamos, todos, todos, vamos. Bajen, chicos, bajen, vamos, todos, rapidito. Vamos, vamos. Que te llego, te sentirás seguro. Y dormirás sin sueños. El mundo pasará sin vos, no sentirá tu ausencia. Le faltará tu amor y tu amor clara. Tenemos miedo a volar, no te crecerá nada. Martín Sonia Martín ¿Qué haces acá? Marisa ya me contó todo y me pidió que viniera a hablar contigo para que no bajaras los brazos No se trata de de bajar los brazos vos lo sabes muy bien Sonia yo no me puedo quedar acá No, no lo sé, explícame Pensar que yo antes hacía lo que quería no me importaba nada era tan irresponsable, por Dios Pero ahora tengo una hija Sonia Por eso ¿Qué más quieres que estar cerca de ella acá en el colegio? Pero tengo que educarla con el ejemplo Sonia y no con la mentira Es algo que los dos tendríamos que haber aprendido ¿No? Tienes razón Yo bastante la hice sufrir con una mentira Por eso no quiero volver a hacer lo mismo no quiero que que ella viva que ella conviva entre mentiras ¿Entendés? Está bien, tienes razón pero ella está mal Habla con ella explícale bien que no estás bajando los brazos Hola Al final lo pudimos convencer con mi viejo Adunoff para que levante la denuncia contra Octavio ¿En serio? Sí No pudimos convencerlo de que lo deje en algún puesto acá dentro del colegio pero te juro que hice lo que pude pero no quise saber nada Gracias ¿Y todo esto lo hiciste por mí? Sí Pero también lo hice por mí Yo yo lo quiero mucho a Octavio o a Martín o como quieras llamarlo no sé pero sea lo que sea a tu viejo le voy a arrancar a muerte a muerte Gracias Bueno si vos no pudiste convencerlo con tu papá Adunoff no podemos convencer nosotros juntos ¿No? Sí Vamos ¡Tiela! ¡Tiela! ¿Qué pasa? ¿Hablaste con Martín? Sí Está en el aula quiere hablar con vos Vamos Una vez más Cuarto año se pone el overall de las causas nobles para luchar por Octavio Pablo ¿Hablaste con Dunoff? ¿Y lo van a denunciar? No eso se frenó Bueno Pero no lo van a dejar quedarse en el colegio No puede ser Chicos no nos vamos a mover de acá hasta que nos prometan que Octavio se quede en el colegio Chico viene Blas ¿Qué hacen todos acá? ¿Están en requer? ¿Por qué no van al patio? No no nos vamos a mover de acá hasta que Dunoff no nos asegure que no lo van a echar a Octavio ¿De qué hablamos? Manten Hablé con el director él sabe perfectamente de qué hablamos Bueno muy bien pero ya saben lo que opina el director de estas payasadas Ok Hija cuando yo entré a trabajar acá entré para estar cerca de vos y al enterarme que tenía una hija te puedo asegurar que fue lo más importante que me pasó en la vida saber esto en ese momento no no pensé en nada me mandé de una y sé que estuve mal ¿Entendés Marisa? ¿Qué? ¿Estuviste mal en acercarte a mí? No en eso no me arrepiento de nada pero cometí un delito mentí hija y mal que fue lo que siempre traté de inculcarte a vos a tus compañeros cosas que no hay que hacer nunca hay que mentir en la vida hija y también mentía a los directivos de este colegio me hice pasar por profesor a veces me pregunto cuántos profesores de arte hay que están sin trabajo y yo con qué derecho estoy ocupando su lugar bueno pero tenés un motivo tenía un motivo conocerte y gracias a Dios lo conseguí hija y el otro motivo era que tratáramos de convivir juntos como padre e hija y también lo logré que más quiero mi amor bueno pero se ha gustado estar acá con los chicos por supuesto que me encanta no sé qué voy a hacer cuando me voy a llegar acá como me hubiese gustado que hubieras conocido a mi abuelo y que te hubiese hablado de quién era yo los pelos largos siempre en otra embromando jugando a la vida de alguna manera siempre divirtiéndome pasaba seis meses acá cuatro meses en el sur eso es lo que me encanta de vos ya lo sé pero algún día vos vas a ser abuelo a mí ahora no porque sos muy jovencita y ahí te vas a dar cuenta y acordate lo que te dice tu padre que hay algo mucho más importante que hacer lo que uno quiere algo que nadie te lo puede embargar en la vida que es proteger a un hijo y eso es lo que yo estoy haciendo con vos mi amor ¿pero protegerme de qué? ¿de qué protegerme? mi amor ¿te imaginás que que empiecen a a investigar a a escarbar y van a seguir escarbando hasta que se den cuenta de que descubrir que yo soy tu papá y te voy a comprometer a vos pero nadie va a escarbar nada ¿ah no? ¿y Bustamante? ¿qué me decís de Bustamante? que sí que es una basura ya sé pero ahora está de tu lado Bustamante pero él no dejó que te denunciaran no Marisa el de ese hombre es un papel nada más no él está cambiando no la gente como Bustamante hija mía no cambia de un día bueno está bien no me importa Bustamante pero los chicos y yo vamos a hacer lo imposible para que te quedes vení ya lo sé mi amor ya lo sé no hace falta que me lo digas pero que te quede grabado mirame yo quiero lo mejor para vos es lo único que me importa en este momento ¿me lo podés entender a eso? bueno pero yo quería un papá hippie bueno ¿por qué no te conformás con un ex hippie? está bien te quiero mucho hija alumnos por favor salgan al recreo no empeoren las cosas no estamos empeorando nada queremos que nos escuche nada más bueno muy bien si no te ponen esta actitud estúpida me voy a ver obligado a hacer algo que no quería denunciar a Octavio Andrade Octavio Andrade va a ir preso por culpa de ustedes chico lo va a denunciar no quedate tranquila mi viejo no va a dejar que eso pase sigamos con la protesta y si mejor primero hablamos con Octavio ¿qué pasa? ¿tenés miedo? no para nada lo que pasa es que quiero ver si Octavio quiere quedarse si quiere quedarse yo voy a ser el primero en defenderlo chicos quiero hablar con ustedes porque les debo una explicación si es verdad la Mari vivió muchos años acá en Buenos Aires pero hace un tiempo se fue a vivir a Jujuy bueno y es verdad que tuvo una hija y la abandonó si si eso también es cierto todo lo que sabés de ella es tal cual ahora decime la hija de Mari sos vos o es la nena que vino el otro día no yo no soy y ¿le avistaron a la Mari que la nena la anda buscando? ni idea no no sé nada che qué lindo el uniforme que tenés ¿a qué colegio vas? al Elite White School ¿al qué? me hice pasar por por profesor por motivos muy personales pero quiero que se queden tranquilos que que los preparé bien porque me hice asesorar con un con un profesor en eso les pido que se queden tranquilos que que no les fallé bueno pero eso no nos importa tú nos enseñaste cosas mucho más valiosas y por eso nos jugamos por ti vos nos enseñaste a defendernos a luchar por lo que es justo por eso Pablo creo que lo justo y lo correcto es que yo que yo me vaya y va a ser mejor para todos la verdad que los veo y como crecieron che es como que en este tiempo como rompieron el molde que es lo que me hace sentir muy feliz Octavio no te das cuenta que sos el único profesor que nos da bola si nadie nos va a escuchar no queremos dejar de verte no se preocupen que yo los voy a venir a visitar y ustedes cuando lo quieran ver van a poder venir a mi casa y lo van a ver que tiene que hacer Octavio en tu casa Octavio vive en mi casa porque porque es mi papá la verdad a ese bustamante no lo tolero cada vez que lo veo se me eriza toda la piel bueno Michi pero esta vez la culpa de todo la tiene Dunoff yo no estoy tan segura realmente ese hombre como buen político realmente es un cuervo que sabe manejar a la gente a su entera disposición realmente Dunoff no lo puede contradecir mi alma pobrecito hombre por favor si ven sus caras felicitas mi tres ya terminó su horario de clases que tal buenos días no bien máximo máximo como era el queso máximo broller no siga participando no 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 soy Máximo Camber Camemberg el de los buzalos ese divino divino no Feli en este momento está con una ocupación está ocupada está ocupada sí con una ocupación sí pero bueno no importa vamos a esperarla en el bar ¿te parece? claro que sí claro que sí vamos a ir al bar vamos a esperarla a Feli encantada vaya vaya la verdad es que no me importa lo que digan yo quería contarles esto porque quería que sepan que estoy muy orgullosa de mi papá señor Andrade llegó el momento de su partida no para para perdón ni siquiera podemos despedirnos Pablito quédate tranquilo no 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 hagamos ninguna despedida ¿eh? hagamos como que como que iba a venir todos los días ¿de acuerdo? como una hasta mañana cosas buenas van a disculpar ustedes lo que pasa es que se demoró unos minutitos el profesor Andrade ¡no! no es profesor ajá ay Carmen la verdad que de lo último yo di un taller acá de feminidad y tampoco soy profesora eso que tiene que ver por supuesto eso demuestra la debacle académica que existe en este colegio y en toda la educación permiso hola que tal chicas disculpen que las hice desesperar un poquito pero bueno lo mío va a ser muy breve sé que tienen cosas que hacer simplemente bueno agradecerles todos estos meses maravillosos que he pasado con ustedes la vamos a extrañar yo también yo no disculpen soy docente y voy a dar clase permiso va perdone la informalidad pero usted se hizo querer por los chicos y eso es algo que ningún profesor puede dejar de ver sabes que te quiero mucho gracias muchas muchas suertes gracias de verdad de verdad ¿vamos a clase Isla? ¿por qué? porque sí bueno vamos no te preocupes por carne no al contrario si es mi enemiga significa que hice bien las cosas peor hubiese sido que esa hiena me hubiese tomado cariño me van a disculpar con tanta despedida me olvidé de ir a buscar los registros yo no puedo dejar de despedir chau bebé chau chau puqui michi lo quiero tanto es que es divino es buenazo yo también te quiero mucho también te quiero mucho hablando de chicos ¿por qué no te quisiste despedir de ellos? es que no hubiese podido Sonia cuando me fui del aula me temblaban las piezas te lo juro te entiendo vamos ¿sabes una cosa? ¿qué? Lo más hermoso que me ocurrió, Marixia, le dijo a los chicos que yo era el papá. ¿En serio? Sí. No sabés qué feliz que es todo. Vení que te cuento. ¿Cómo fue eso? No fue hermosa. ¡Qué peña, mi fiela! Yo tampoco soy la verdad. Soy el tipo más feliz de este mundo. ¡Octavio! No podías irte sin despedirte de los chicos. Gracias, hija. Por siempre acompañados. ¡No podías irte sin despedirte de los chicos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No podías irte sin despedirte! ¡Octavio! 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 ¡Cortel! ¡Cortel! Hola. Hola. ¿Te sirvo algo? No, no. De acá nada, gracias. ¿A qué hora terminan las clases de cuarto año? Eh... Y mirá, ya tendrían que haber terminado. Me parece raro que no estén por acá. ¿Buscás a alguien? Sí, a Felicita Dmitre. No, no la conozco. Le dicen Feli. Ah... Sí. ¿Y vos quién sos? Un amigo de la familia y de ella. ¿Y qué la venís a buscar? Disculpame, ¿vos sos el mozo o un encuestador? Disculpame, tenés razón, eh. No quise ser metido. Mirá, ¿por qué no esperás por acá que en cualquier momento baja el novio y le podés preguntar a él, eh? ¿Cómo? ¿Felicitas tiene novio? Sí. Chante. Blas. ¿Y cómo te fue? Re bien. La mujer me dio toda la información. ¿Era todo mentira o no? No, no, al contrario, no. Todo perfecto los datos que me diste. Mirá, es verdad que se llama María Villalba, le dicen Mari. Ahora se volvió a Jujuy y es verdad que, bueno, tuvo una hija y la abandonó. Hubiera jurado que era todo mentira. Hola, Mari. Soy yo, la chola. Ay, ¿cómo estás? Me alegro. ¿A que no sabés quién anda preguntando por vos acá en Buenos Aires? No. No, nada que ver. No, no vas a adivinar nunca. Tu hija, Mari. Tu hija. Apareció y anda preguntando por vos. ¿Qué me contás? Hola. Hola, Mari. Hola, ¿estás ahí? Ya lloramos a Gloria, a Octavio. Dígame, ¿cuántos más vamos a llorar a ver? Pero no se pongan mal. Octavio encontrará un trabajo mucho mejor que este. Vamos a dejar de hablar de Octavio. Estamos hablando de tu daddy. No tengo daddy, tengo papá. Bueno, ok, y tu papá es muy buena persona, ¿ok? Ojalá yo pudiera tener un papá como el tuyo. Sí. Es que lo llamé, lo llamé con mi pensamiento. Por favor, andá a fijarte a ver qué quiere. ¿Por qué yo? Te dije a vos, Pico, dale. ¿Andá vos? Bueno, la próxima va a vos, eh. Hola. Hola, Franco. ¿Cómo estás? Bien. ¿La buscás a mía? No, no, no. Estoy buscando a Sonia. ¿Sabés dónde está? Ah, seguro está en la secretaría con Michi. ¿Seguro? Oh, porque te veo ahí. No, están siempre juntas allá. Sí, seguro estoy bien. Bueno, voy a buscarla ya. Gracias. Nos vemos, Franco. Hasta luego, eh. Chao. ¿Para qué me hiciste ir si no me preguntó por vos? Me preguntó por Sonia. Qué pollerudo. Mi papá no es ningún pollerudo. Es tu mamá que lo controla todo el tiempo, querida. Mi mamá no controla a nadie. Es tu papá que anda atrás de ella como un perrito faldero, nena. ¿Qué decís? No, paren. No se metan por el problema suyo, chico. No, pará, pará. Dejame a mí. Te apuesto lo que quieras que antes del fin de semana mi mamá alarga a tu papá. Por favor, nena. Si tu mamá está muerto con mi papá. Ve, ve, ve. Que arrugás porque sabés que es verdad, que lo va a alargar. No, no, es verdad, no es verdad. ¿Sabés qué? Cuando fuimos a buscar casa era para ellos dos y para nosotras dos, eh. Escuchame una cosita. ¿Vos querés que tu papá largue a mi mamá? Obvio, obvio que quiero eso. Bueno, yo voy a apurar las cosas. No, pará, pará, pará. ¿Qué vas a hacer? Dejame a mí. No, no, no es perfecto. Es tipo el médico y el psicólogo. Se va a dar cuenta de que yo no soy vos. No seas estúpido. Él no me conoce. Porque me va a preguntar cosas. ¿Qué le digo? No sé, le inventas cualquier cosa. Dijiste que me ibas a ayudar, ¿no? Sí. Ok. No, no. ¿Qué? Escuchame. ¿Qué pasa si Franco le dijo que sos mexicano, eh? ¿Qué hago con el acento? No sé. A ver, eh... Dime... Está chido, güey. Está chido, güey. Perfecto. ¡No, chile, no me sale! ¡Sí, te salió, chile! No, 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 no. Querida, por fin te encuentro. Pensé que estabas con tu amigo. ¿Con qué amigo? Si tengo dos amigas, a mí es Vico. Varón, varón. El de la fiesta. El quesito ese. Máximo. Ese, ese te está esperando en el bar. Ay, seguro que lo mandó mamá. ¿No me llamó para avisar? No, si mamá de la fiesta no me habla. Pará, ¿qué vas a hacer feliz? Y al bar decirle, hello, how are you? Exacto. Hello, hey. ¡Qué hoja en tanto tiempo, amor! ¡Decido! Diego, ¿no lo has visto el papá de mía? No. Sí, 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 fue a secretaría. Listo, gracias. De nada. Espera para un segundo. Me tengo aquí. No, es un minuto por la banda, es importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Dale. En el ensayo. Lo podemos hacer, estaba pensando, en la casa de Octavio. Claro, porque él está re mal ahora. Yo lo veo siempre medio bajoneado y sirve eso, ¿no? Para dispersarlo un poco, distraerlo. ¿Te parece bien? No, 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 no te parece. Bueno, no sé. Sí, sí. Eh... Gracias. Gracias por pensar a mi papá. Bueno, 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 bueno. Chicos, les recuerdo que estamos en un colegio. A ver si pueden guardar un poco la forma, ¿no? Bueno, pero es un cariñito de amigos, nada más. Amigos, de amigos. Acá en el colegio somos amigos, porque no podemos andarnos besos así adentro del colegio. Bueno, eh... Chao. Chao, eh. Chao. Pablo, Pablo. Eh... Tengo la tarde con algunos huecos libres. Podríamos hacer algo, si querés, después. Eh... No puedo ir. Tengo todo el día ocupado. ¿Qué tenés que hacer? Mañana, sí. ¿Qué vas a hacer? Tengo que ir a la casa del papá de Maritza. ¿Cómo del papá de Maritza? ¿Vino de Italia? Ah, vos no sabías. ¿Qué cosa? Octavio es el papá de Maritza. ¿Cómo? Cosas Buenas. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué quiere decir, ey? ¿Que soy un perro yo? ¡Ey! Me llamás como un perro. Dame un beso, por lo menos, cuando me saludás. No. ¿Cómo no? Ah, no, bueno, chao. No, pará, pará. ¿Qué querés? ¿Sabés dónde está mi mamá? No, no sé dónde está. Sé que se fue, pero no sé más nada. No te enteraste de nada, entonces. ¿De qué me tenía que enterar? Bueno, viste que... ¿Que Andrade vino acá al colegio para conocerme a mí? ¿Porque es mi papá? Sí. Sí, eso me lo contó tu madre. Y bueno, nada. Me imagino que debe haber sido muy duro para vos. Sí. Pero lo echaron del colegio. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo que lo echaron? Se enteraron que él no es profesor de arte y lo echaron. Y ahora que tiene más tiempo libre salió con mi mamá. Pero quería saber a dónde. Sí, pero hay algo que no llego a comprender. ¿Qué tiene que ver que tenga más tiempo libre que se haya ido con tu mamá? ¿Qué te sorprende tanto? Y sí me sorprende. ¿Y por qué es? Entre ellos hubo una historia muy importante. Sí. Bueno, no, no. Vamos a poner las cosas en su lugar. Lo que hubo entre ellos muy importante, con todo respeto, sos vos. Lo demás es una historia que quedó en el pasado. ¿Y vos lo decís? No, pero yo, claro, ahora entiendo. Vos me estás comiendo la cabeza. A mí yo vengo acá, pero yo no lo puedo creer. ¡Chau! ¡Chau! No, ¿quién te voy a... ¡Chau! ¡Dios, Susana! ¿Por qué no me dijo que Espirito es hija de Andrade? Porque no lo sabía, porque me acabo de enterar a través suyo, señor. Se lo juro. Es una degeneración. Yo no puedo permitir eso dentro de este colegio. Por su... No entiendo cuál es la degeneración. Pero Dunof, hay que ser ciego para no verlo. Esa es una chica extramatrimonial de Sonia Rey. Y encima le han hecho cargar el fardo a este hombre de Espirito, dándole su apellido. Yo no sé ni siquiera si él lo sabe. No, yo tampoco lo sé. Bueno, mire, lo que yo sí sé es que quiero a esa persona fuera de esta institución. Esto es un muy mal ejemplo. Acá necesitamos familias bien constituidas en este colegio. Sí, sí, no, eso lo sé, pero lamentablemente no se puede hacer nada, señor. Siempre se puede hacer algo, Dunof. Siempre. Siempre. Colucci se hizo el que no le importaba, pero en realidad le reventó lo que le conté, lo de mi vieja y Martín. Pero vos me dijiste que no tienes que hacer problemas por lo de Colucci y tu mamá. O sea, no entiendo. Bueno, te puedo contar los secretos, pero no se los voy a sentar. Que me gustaría que Martín vuelva con mi mamá. Yo tengo una familia. Pará, porque entre ellos dos no hay onda. O sea, no los puedes juntar a la fuerza. ¿Qué no hay onda? No hay onda entre Martín y mamá. Sí hay onda, sí hay onda. Bueno, por lo menos Martín sí tiene onda con mi mamá. ¿Él te lo dijo? No, no me lo dijo. Bueno, pero a mí me parece que sí. Linares la estaba buscando. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Pasó algo con la biografía? A usted nadie le pidió opinión. Corrobore los datos de su madre. ¿Y? Son exactos. No sé, ya sabía. Ahora que sabe que es un mamá de Jujuy, ¿no piensas ir a buscarla para vivir con ella? No. Aparte es cosa de ella. ¡Cállese la boca! Claro. Y es mucho más fácil vivir acá como millonaria, ¿no? Con todos los gastos pagos. Eh, mira. Si me lo hiciste por la plata que vos me das, ya te dije que no la quiero. Y te la podés meter bien sabés en dónde, ¿no? Y si querés, nosotras te ayudamos. ¡Chao! Tontito. Es que yo lo de la biografía. Pito, gracias a los datos de Lola. Pero, pará. ¿Te puedo hacer una preguntita? ¿Por qué le rechazás siempre la plata? Porque no quiero nada de ese tipo. Está bien. Está bien, tenés razón. Y ahora que yo me amigue con Sonia, ¿sabés qué vamos a hacer? Le vamos a pedir dos mensualidades. Una para vos y una para mí. ¡Eso me gusta! Encontrar otro trabajo se te va a hacer difícil en esta época. Mira, Sonia, con shows que me vayan saliendo va a estar todo bien. No me va a faltar laburo, quedate tranquila. Es que no sé si te va a alcanzar para los gastos de Marisa. Van a tener que vivir con los justos. La verdad es que yo no quiero que le falte nada. Tenemos que hacer un poco de economía, ajustarnos el cinturón, nada más que eso. Va a estar todo bien, Sonia. Pero es que yo quiero que tú sepas que yo no tengo problema en seguirle pasando su mensualidad. No, no. Ya tuvimos problemas otra vez con ese tema. Eso es lo que vos no tenés que hacer, por favor. Bueno, pero ¿y por qué no? ¿Por qué no, Sonia? Porque ella tiene que aprender a saber cómo se gana el dinero y no que se le regala, ¿de acuerdo? Si vos realmente la querés y querés sacarla de esa burbuja, ella tiene que entender del esfuerzo que estamos haciendo los dos por ella. Marisa necesita límites y uno de esos límites es aprender a vivir con lo justo. Y eso también te corresponde a vos, que se lo tenés que enseñar. Bueno, no me va a ser fácil, pero voy a intentarlo. La vamos a educar entre los dos, ¿ok? Gracias. No, no me tenés que agradecer nada. No sabes lo que me tranquiliza pensar que puedo contar con vos. ¿Sabés dónde está mi mamá? No, no sé dónde está. Sé que se fue, pero no sé más nada. Y ahora que tiene más tiempo libre salió con mi mamá. Lo demás es una historia que quedó en el pasado. ¿Ya vos lo decís? Hola, Sonia. Sí, ¿quién le habla? Ah, Isla, ¿cómo le va? ¿Qué hace atendiendo el celular de Sonia? Ay, se lo debe haber olvidado acá en el colegio. Salió tan apurada. ¿Tiene idea dónde fue? No. Pero se fue con Andrade. Si queremos que tu papá y mi mamá se separen, tenemos que hacer algo juntas. Sí, hacemos lo que quieras. A ver, ¿cuál es tu plan? Bueno, yo ya le estoy hablando a tu viejo. Pero vos, así como al pasar, tenés que hacerte la hija buenita y comentarle del supuesto romance entre Sonia y Martín. ¿Entendés? ¿Se van a pescar? No, es un invento de Francisco. Me quiere presentar un amigo. ¡Ay, qué bueno! Sí, pero no voy a poder. Tengo ensayo en la casa de Maritza. No, no, yo ya lo tengo todo organizado, no le puedo decir que no. Pero, ¿y por qué no le decís que venga al ensayo? No, al ensayo no. Van a estar los cuatro, Manuel... Mi Caterina, mi Caterina, que me conozca cantando. No, no puedo. No puedo. Mi papá me retó y me dejó sin salida. No me des ideas. Pero es un ensayo mía. Vas a ir al ensayo si no sé. Bueno, entonces lo cancelo todo. No, no, no. Decirle que vaya. Voy a hacer como pueda. No sé. Bueno, yo le tengo que avisar a Manuel. No, pará, pará. Se fue al médico. Bueno, no importa. Me voy a fijar si está por ahí. Acordate de decirle a tu viejo ni bien lo veas. No, sí. ¿Confía en mí? Sí. No, no quiero estudiar más. No quiero estudiar más. ¿Qué peor es sacarse un uno e irse a más o estudiar? No, no, yo tampoco puedo estudiar. No estoy pensando todo el tiempo en lo que le pasa a Octavio. ¿Y por culpa de tu suegro? ¿A qué suegro te echaste? Pará, pará, pará un poquito. ¿Qué pila de esta hecha bolsa? ¿Y está mal por eso o por otra cosa? ¿Qué quiere decir? Sí. No, nada. Te preguntaba a lo mejor. Eh, ¿por qué no nos desenchifamos un poco? ¿Estamos diciendo cualquier cosa? ¿Vamos a comer algo? Dale. Dale, dale. ¿Quién busca? Yo no voy al bares. No, yo sino él no puedo. Pará, pará, pará. Va el que se transó más chicas del curso. No, vos. Vos. Ah, no, vos. No, vos. Sol, Fernanda, Lola, Marisa. Lola, Lola, Lola de segundo. Tomatela, anda al bares. Sí, andate, andate. No sabés lo que pasa. ¿Qué? Algo peor que lo de Octavio. ¿Qué? ¿Qué pasa? La chica de un amigo es la que me escribe las cartas. ¿Maritza? Pilar. ¿Qué? No saben, no saben la idea de que se le ocurrió a Maritza para separar a Sonia de mi diario. ¡Buenísimo! Eh, mía, pero vos pensás que engañando a tu papá no te va a traer problemas. No, al contrario, me va a reservir. Me va a reayudar, por favor. Me muero, me muero por verle la cara a mi diario. Ay, cuando yo les diga que Sonia está con Andrade. ¡Ay, qué buen momento! ¡Qué buen momento! Eh, discúlpame que me meta, pero ¿para qué les vas a escupir el asado si después o Andrade o Sonia lo van a desmentir en cualquier momento? Eso falta, chicos, por favor. Bueno, voy a hacerlo llamadito ahora mismo. Qué lindo que se hace. No, pero no me cierra. No me cierra la relación que tiene con su daddy. ¿Viste cómo le dice? Buah. Ah, hablando de eso, ¿tu viejo se fue nunca más un teléfono? No, sí, no. Hace un par de días me llamó porque quería plata. ¿Y no me avisaste? ¿Te llamó y no me avisaste? No, bueno, porque no me hacía falta. Vendí unos CDs que tenía, unas antigüedades, y le di la plata. Eh, pará, pará, pará. Siéntate ahí, ¿eh? En penitencia. ¿Qué pasa? No me avisás, aunque sea, para que te acompañe a vender las cosas. Bueno, mi amor, no te quiero limar con esos temas, nada más. Bueno, qué sé yo, no me liman tus temas, más si se trata de tu viejo, ¿viste? Sí, bueno, pero me quiero olvidar de él. Además, ahora que estamos re bien los dos, estamos pasando cosas lindas. Sí. ¿No? ¡Uh! ¡Roco! No, no. ¿Qué hacés acá? ¿Una hora? No, 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 no. Se me pasó, se me pasó. Te juro, no sé, se me cayó el reloj por el agujerito. Bueno, ahora estoy acá igual y necesito hablar con vos ya. Eh, no. No, perdóname, pero ya no vas a poder hablar porque está conmigo, ¿viste? Está bien. Bueno, yo me voy al boliche. Vos sabrás muy bien que es lo que tenés que hacer entonces. Oh, se enojó, se enojó. Bueno, no me lo banco, este pibe es una histérica. Sorry. La culpa es mía, lo dejé replantado. Lo dejé, pero replantado, loco. Eh, me parece que no es solo eso. ¿Qué? ¿Qué decís? ¿Lo decís? Siéntate, siéntate. Qué mal, qué mal, qué mal. Vos no te das cuenta, ¿no? No te das cuenta que está muerto con vos. ¿Qué? ¿Qué estás loca? ¿Cómo? ¿Cómo vas a estar muerto conmigo, mi amigo? Sí, es obvio. Es obvio. Bueno, si querés, anda con él. O quedate acá conmigo. No sé, ¿qué vas a hacer? ¿Feli? ¿Y? ¿Cómo te fue con Máxima? Nada, para mí era un verso de Michi, porque fue al ver y no había nadie. ¿Vos tenés lo que querés de Maritza o no? No solo me enteré, sino que somos re socias. ¿No sabés la idea de que se lo curó para separar a Yari de Sonia? Buenísima. Recién la acudió a dejar un mensaje. Ah. Para que venga a verme. Bué. Tenemos celular nuevo y nos hacemos las otas. Sí, sí, sí. Me lo compré antes que mi papá me saqué las tarjetas. Es un iPhone. Es buenísimo, ¿viste? Uy, mira cómo suena. Sí. No, no, no suena esto. Está sonando el tuyo. Está sonando. Es mamá. ¿Atendé? No, no. Me va a decir algo de la fiesta. No tengo ganas. Feli, ¿ya la enfrentaste una vez? Por favor, ¿le tenés miedo? No, no le tengo miedo. ¿Hola? ¿Qué? No. No. Mamá, no tengo novio. ¿Qué? Escucha. Mamá. Mamá. ¿Sí? Es el Elite Guaesco. Ajá. Perfecto. ¿Y cómo se llama la alumna? Ah. Bueno. Si usted no sabe cómo se llama la alumna, ¿yo qué puedo hacer, mujer? Ajá. Bueno, dígame su nombre, aunque sea. De María Villalba. Ajá. Bueno. Está bien. Quédese tranquila. Ya lo anoté. Ayá. Señora, ¿usted está buscando a su hija? Se llamó Luján. Cosas Buenas. ¡Loca! ¡Estás loca! ¡Mamá! ¡Estás loca! ¡Feli, pará, pará! ¡Cálmate un poquito! ¿Qué te dijo? No, que alguien le dijo a Máximo que yo tengo novio. ¿En serio? Sí. Lo peor de todo es que la confusión, el chiste que le hicieron, no sé, él fue y se lo contó a mamá, ¿entendés? ¿Pero quién le habrá dicho una cosa así? ¡No sé! No sé quién tiene la boca tan grande como para hacer eso, pero me voy a escuchar. ¡Pará! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Pará! ¡Pará! ¡Felicita! ¡Permiso! ¡Permiso! No puede ser Pilar la que te escriba la carta, no puede ser. Sí, sí. Escuchame, es la única que estaba en el pasillo cuando yo encontré la carta pegada en el locker. La única, estaban todos en el aula. ¿Vos te explicás que alguien puede haber sido otra chica de otro año? Una pendeja, no sé. Yo paso y estaba llorando, ¿no? Y me agaché y le digo, ¿qué te pasa Pilar? Me echó. Se salió corriendo y me echó. Vos no estás, si te echó, no te quiere. Pero vos te va a crear cartas y después te echa. Pablo, vos sabés cómo son las chicas. Te dicen que sí y es no, te dicen que no y es más o menos, ¿me entendés? Ella estaba llorando para que yo me acerque y le diga, Pilar, ¿qué te pasa? La caricia. No, no, yo no estoy muy seguro. Es así. El problema más grande es, ¿qué le decimos a Tomás? ¡Nada! No sabemos nada. ¿Qué pasa conmigo? Dale, dijeron Tomás, dígame qué pasa. No, nada. Eh... Porque estábamos hablando de tu novia. ¿Qué pasa con Pilar? Mirá, yo te voy a hacer una pregunta, quiero que me contestes con la verdad. Dale, decíla, dale. Pilar, ¿te habló así de nosotros alguna vez? Sí, todo el tiempo, en especial de café. Pará, ¿qué te dice de mí? Tiene miedo que no se pare, porque piensa que sos un mujeriego, que estás todo el tiempo de fiesta, pero bueno, yo la convencí de que no es así. Bueno, ¿tomamos? Dale, estudiamos. Sí, estudiamos. Esto es light, este Lalo es un bestia, me voy a cambiarla. Anda. ¿Ves? ¿Ves que es como te digo yo? Le habla mal de mí, pero porque quiere disimular, porque está conmigo. No, pero ¿por qué le va a hablar mal de vos justamente a Tomás? Porque quiere sacar información mía, quiere saber todo, ¿entendés? Eso. No, no puede ser. No puede ser, además no tenemos pruebas, no nos podemos hacer nada. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Decime, ¿qué vamos a hacer? Nada, nada. Ay, yo no quiero hacer a un amigo cornudo. Bueno. No, escúchame, si Pilar te vuelve a decir algo o vuelve a decir algo, ahí sí le contamos. Está bien. Eh, Michi, ¿le dijiste a mi papá que era yo la que le quería hablar? Sí, mi amor, le dije, lo que pasa es que hoy no quiere atender a... ¿Ni a mí? ¿A su hija no la quiere atender? Eh, no, pero mirá, vos tenés que entender que cada vez que está con Bustamanteca es como un cuervo que le chupa toda la energía. ¿Por qué no me dejas un mensaje? Yo se lo da. Sí, ¿sabés qué? ¿Se siente que lo que hizo con Andrade? Sí. No, no me digas nada. Sí, sí, bueno. Todo, todo problema soy en este establecimiento. ¿Sabés qué? Dame una hoja y un bolígrafo. Sí. Rápido, porque le quiero escribir una carta y se sale todo lo que pienso de él. Hoja, hoja y un bolígrafo. Lo único que te pido es que tengas cuidado porque... El día que necesito un consejo te lo voy a pedir. ¿Cómo no, querida? ¿Cómo no, querida? Dios mío, me voy, me retiro. ¡Hola! ¿Hola? ¿Por sí? Mónica Talamonti. Michi, para vos, amor. Mónica Talamonti. Mónica Talamonti. Vos y yo vamos a hablar, ¿sabés? No me estoy más siento. No me estoy más siento nada. No. ¿Por qué le dijiste a Máximo que yo tengo novio? Si yo no tengo novio, a ver. ¿Qué? ¿Qué? Yo no le dije nada al coso ese, al quesito. No le digas quesito. Y vos sos bastante bocona, así que por favor, decime la verdad. Vena, vos a mí no me faltaste el respeto. Mirá que yo no soy gloria, ¿eh? Perdón. Perdón. Tengo que ir a la casa del nerd ahora, ¿entendés? Ay, gracias por venir. Creí que me vas a dejar plantado otra vez. ¿Qué decís? ¿Yo cuándo dejé colgado a alguno de mis amigos, eh? No. Te lo decía por tu amiga Vic. ¿No viste la mala onda que me tiró? No. Bueno, eh, Vic ahora es más que mi amiga. Es mi novia. ¿En serio, rojo? Sí, sí. Sí, bueno, pero ¿por qué te pones así? No, no pasa nada, no pasa nada. No te preocupes. Está todo bien. Eh, pará, loco. Yo vine acá porque me dijiste que tenías algo importante que decirme. Que te escucho. No, no, está todo bien, pero ya no vale la pena. En serio. No entiendo nada. ¿Qué te pasa? Me pasa que estoy muerto con vos, rojo. Papá, hola. ¿Cómo estás? ¿Recibiste mi mensaje? Sí, recibí tu mensaje, pero no, vine a buscar a Sonia. Ah, se acabó de ir con Andrade. Sí, ya sé que se fue con Andrade. Ey, ¿qué te pasa? ¿Por qué me contestás mal? Perdóname, perdóname, no tenés nada que verlo. Lo que pasa es que estoy un poco nervioso y bueno, nada. Igual se olvidó el celular, iba a venir para acá y quiero hablar con ella. Ah, bueno. ¿Qué querías decirme? Eh, nada, que hoy tengo un ensayo con los chicos de la banda en la casa de Octavio y... Y nada, no tenés salida, estás castigada, ya lo sabés. Bueno, pero la banda no tiene nada que ver con una salida, papá. Yo tengo una responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? Responsabilidad lo estás utilizando para salir, no me... No sabés que cuando te hablo de Rehuey es importante. Hablo en serio, lo sabés. Sí, sí, lo sé, lo sé. Bueno, vas a ir. No, no, no festejes, te volvés urgente para el colegio después del ensayo, ¿eh? No. ¿No qué? No, 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 no voy a ir, no voy a ir. Me voy, Dios, me estás volviendo. ¿Por qué no vas a ir? Te acabo de dar permiso. No, pero no corresponde que vaya a la casa de Octavio. ¿Por qué no corresponde? Porque... Porque vos y Sonia... Sí. Eh, hija, eh, por favor. Y Octavio y Sonia, vos... ¿Qué pasa con Octavio y Sonia? Que tienen algo en común y... Sí, una hija, una hija tienen en común, ya lo sé, ya lo... No, no, hace un montón de tiempo están saliendo, todo el colegio lo sabe. No te entiendo. Papá, por favor, ¿por qué te pensás que yo me pongo lo tuyo con Sonia, eh? Porque no quiero que seas el buen del colegio y nada más. Ay, me asustaste. Perdóname, no me di cuenta. Te quería decir que fuiste muy valiente con decir lo de tu papá. Eso es lo que sentía, nada más. Bueno, lo que sentía. Cualquiera no dice lo que siente así, adelante de todo el mundo. Es que él se lo merece. Porque es el mejor. En eso tenés razón. ¿Sabes qué? Me enteré que van a ir a ensayar a tu casa y como él va a estar ahí, yo quiero conversar algo con él, unas palabras que tenía que decirle. No sé si puedo ir. ¿Sí? ¿Cómo no se puede venir? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está todo bien? Gracias por prestarme a tu papi. No se para. Eh, Baiza. ¿Qué? Hoy vamos a ir a ensayar a tu casa. Yo llevo comida así para... Ay, pero bueno, dale. Hay gaseosa en casa también. ¿Querés que lleve unos alfajorcitos? Que hay un lugar que hacen un alfajorcito. No, voy a ir. Tengo que hablar con Octavio, unas palabras. No. Claro, aparte yo acabo de decir que el que quiera verlo puede venir a casa, así que no hay problema, ¿no? Pero ¿para qué va a ir? ¿Para qué vas a ir? Si vamos a ensayar, no tiene nada que verlo. Bueno, pero no digas así porque va él, también va Francisco con un amigo. Ah, bravo. Entonces va a cualquiera. Le voy a decir a Consuelo que se pegue una vuelta y listo, estamos todos. ¡Dale! ¡Qué bueno! ¡Decíle a Conchu que venga! Es obvio que no tengo novio. Lo que pasa es que la persona que te lo dijiste a lo mejor está haciendo un chiste o no sé, se equivocó. ¿Segura? Sí, si no te le diría. Lo que pasa es que me gustaría que le dijeras a Honollo que ya hice lo que quería. ¿Puede ser? No, no sé, quedá tranquila que después yo la llamo. No, me voy a quedar tranquila cuando sepa quién fue la persona que te lo dijiste. No sé si era de cuarto o de quinto. Fue el encargado del bar. ¡Lalo! Ay, Félix, qué sé yo cómo se llama un mozo, no sé, no sé. Soy una bestia. ¿No querés venir a mi casa si tomamos algo? De paso podemos hacer algo divertido. ¿Sabés que tengo un juego de ajedrez buenísimo que me trajeron de la India? ¡Dale! Qué lástima, porque me encantaría la verdad, pero tengo un montón de cosas que hacer. Ya, bueno. Chao. Estás muerta conmigo. ¡Acá está, cabeza de novia! Qué bueno que la encontraste. No, yo no encontré la otra Hilda. ¿En serio la Hilda? ¿En serio la Hilda? Ah, señora Rey, no sabía que estaba acá. Marcel, qué te pasa que tenés esa cara. Es que ocurrió algo grande de grave. ¿Qué pasó? Cuéntame, a ver, ven. Vamos, vamos, larga el rollo. ¿Qué pasó? Vamos, vamos, vamos. Por favor, permítame quedarme a sola con la señora Rey, necesito hablar con ella. No me puedo retirar porque si suena el teléfono... Si suena el teléfono, lo atiendo yo. Por favor, retírese y déjeme hablar a sola con la señora Rey. Pero discúlpeme, la señora Sonia Rey es como mi alma gemela. Aquí los más, aquí los menos. Todo lo que ella sabe, lo puedo saber yo. No sea metereta e insoportable. Retírese, por favor. Michi, por favor, dale. ¿Quieren que me retire? ¡Me retiro! Permiso. Amiga, pero no la soporto. Bueno, cálmate. Olvídate de Michi. ¿Qué pasó? Habla. No quería comentártelo, pero bueno, tarde o temprano te vas a enterar. Bueno, habla de una vez. ¿Qué pasó con mi Marisita? ¿Qué hizo? No, no, no. Esta vez nada. No fue ella. El problema son vos y Andrade. ¿Qué? Eh, eh, eh. Bustamante no los quiere como familia dentro de la institución. ¿Qué? Si lo que escuchás, ahora está en mi despacho redactando una nota para la comisión para echarlos del élite web. ¡Hey! ¡Hey! ¡Bravo! 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 ¿Está? Gracias. Estás felicitito. Estás triste o bueno. Bueno, bueno, pero Pablo no fue el único que cantó. Cantamos todos. Ay, bueno, no te pongas celosa. No me pongo celosa, nena, pero somos cuatro. Bueno, sí, sí. Los cuatro estuvieron muy bien. Son muy buenos. Y dos totales. De verdad. Los felicitos. Mi amigo, eh, que ya no vino, ¿no? ¿Qué amigo? Un amigo de Fran. Fran. ¿Qué pasa? ¿Te molesta? Un amigo. No, no me molesta para nada, pero... de haber sabido que el ensayo era con público, invito a Sabrina. Bueno. Mirá, mirá. Esa después del show la echamos. ¿Sí? ¿La escuchaste? Sí, la echamos. Sí, la echamos. Bueno, bueno, bueno. ¿Por qué no se canta en otra? Vamos a traer, relajamos un poco. No, no, no. Tiempo ahora de parar y tiempo de comer. ¿Qué les parece? Deben tener mucho hambre. ¿Para qué van así de esas llaves? Sí, sí, sí. Unas pizzas espectaculares. Acompáñenme, acompáñenme. Vamos, vamos, vamos. Carada, porque el teléfono no está acá. Llamamos. No, no, no. Yo voy personalmente a la cara. Vamos, vamos, Consuelo. Llamamos, pero vamos nosotros también. No, no. Te digo que no. Esta es mi casa. Hago lo que yo quiero. Me esperan acá. Ordenan todo, por favor. Ahora venimos. Vamos, Consuelo. ¿Está claro? Vamos, Consuelo. Por favor. Papá, papá. Papá, papá. Papá, papá, papá. No me dejes acá. 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 ¿Qué pasa? ¿Tanto miedo me tenés? Miedo. Yo miedo te voy a tener. Por favor. No sé, porque siempre que estamos solos metés a Javier en el medio o alguna excusa. Pablo, sos un perseguido. Agarrá los platos que están ahí adentro. Yo voy a lavar estos vasos. Dale. ¿Acá? Sí, ahí. No, no están ahí. Sí, están ahí. No, no están. Acá no están. Ay, yo lo tengo que hacer. Pará. Acá están. No me dejes acá. Acá están todos. Tomá. ¿Y ahora? Vamos a seguir esquivándonos. Dale, Pablo. Pon en la mesa. Eh, yo. Tomá. No, no. Pará, pará, pará. ¿No nos ordenamos un poquito nosotros? Eh. Mirá, yo. Yo creo que seas sincera conmigo. Es que me digas la verdad. Porque no, no te lo quiero volver a preguntar. ¿Qué? ¿Qué pasa? Si tuviste tanta valentía de enfrentar a los chicos cuando le dijiste que eras hija de Martín. ¿Por qué no tenés esa misma valentía para decirme que me querés? Tanto como yo te quiero a vos. Un, dos, tres. ¡Woo! Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Woo! Un, dos, tres. Quieres salvarte, hay poco tiempo. Y no se puede sin algún riesgo. Deja girar a tu cabeza. No la detengas, tiene algún riesgo. Deja que grite, que ruja, que llore Deja que pase, que todo pasa Cuando esté calma, cuando esté quieta Cuando esté rica de tanta mierda Vas a salvarte, vas a estar libre Vas a encontrarte con la respuesta Deja que grite, que ruja, que llore Deja que pase, que todo pasa ¡Hey, hey!